El presidente López Obrador condena el homicidio del normalista Yankee Cotan Gómez Peralta, estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Me dolió muchísimo, hubo abuso de autoridad. No se va a fabricar nada para proteger a los responsables. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, viaja a Kingston, Jamaica, para participar en la reunión de alto nivel sobre Haití, convocada por la comunidad del Caribe. La Fiscalía y la Defensa de Dani Alves presenta recursos contra la sentencia que condena a cuatro años y medio de prisión al futbolista brasileño. En el caso que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acepte considerarla atenuante, la pena de Alves podría reducirse hasta los dos años de prisión. WP aparece ahora en la revista Rolling Stone, una de las más prestigiosas a nivel mundial. En su cuenta de Instagram, Peso Pluma comparte fotos donde se le ve modelando en la portada, gracias a los corridos tumbados.